A ver, ya sabíamos que esto iba a pasar, ya lo sabíamos, en Australia ya se nos avisó, se nos dijo, a ver, está muy bien, la temporada va a empezar, pero va a llegar un momento que va a terminar en Abu Dhabi el 1 de Enero, y tú decías en mitad de agosto que no, que no, que no, que es imposible, que no se va a acabar nunca, que lo sé yo, pues sí, y va a acabar, si ya está, si nos avisaron, no podemos ahora, teníamos que estar preparados emocionalmente, y yo tampoco lo estaba, y yo tampoco lo estaba, pero esto es así, funciona así, ¿qué le vamos a hacer? La competición es como este perro que tengo aquí pegando saltos mientras grabo, mira, la competición es esto, la competición es un perro que constantemente intenta perjudicarte a la hora de hacer vídeo, pero esta sección no va a deponerse nostálgico, esta sección son los apuntes del GP, y en estos apuntes vamos a hablar del gran premio de Abu Dhabi, per se, como elemento, como gran premio individual, ¿vale? Le vamos a hablar del detallitos que he sacado de esta carrera en una sección que consiste básicamente en eso, ¿vale? O sea, si consistía en otra cosa, haríamos otra cosa, pero como consiste en sacar detalles de una carrera, pues he sacado de una carrera y he dicho, ¡pam!, voy a sacar detalles, de verdad, no me va a dejar grabar, hoy no me vas a dejar grabar, ¿verdad? Hoy tú te has propuesto que no grabe, hoy tú te has propuesto y has dicho, este tío no graba, haces vídeos muy malos, te voy a dar dislike En fin, ya sabéis de qué va la sección, sección de la que, por cierto, ya lo suelto y ya me pongo al lío, estoy muy orgulloso porque he conseguido hacerlo en todas las carreras, he conseguido hacer unos apuntes, ¿vale? En todas, así que estoy bastante contento y muy orgulloso de mí mismo, yo qué sé, llámame chulo En esta carrera hemos tenido un dominio insultante de Hamilton y de Mercedes, pero cuando digo insultante es de los que recuerdan a épocas como 2014 o 2016, ¿no? Épocas en las que dices, bueno, está Mercedes corriendo y luego hay otros cuantos, pues que van en un Formula 2, ¿no? Era la sensación que ha transmitido hoy la carrera y esto pasa siempre en Abu Dhabi, ¿no? No entiendo por qué, no sé si es un circuito que está hecho a la perfección para Mercedes, pero aquí dominan de una forma insultante, de verdad, una forma que dices, hay que cambiar cosas Son de estas carreras en las que te hace pensar que todo, que nada de lo que hay vale y que hay que cambiar todo para que esta gente no gane Pero es así, han tenido un dominio, pero muy aplastante, o sea, Hamilton hoy ha ganado prácticamente escuchando Kiss FM en el coche No iba ni prestando atención a la radio, ¿por qué? ¿para qué? Iba hablando con el mecánico, con el ingeniero, hay veces que digo, me pasa mucho, que digo, habla por radio con el mecánico En realidad habla con el ingeniero, ¿vale? Los mecánicos no hablan por radio con el piloto, o sea, ellos se encargan de otras cosas Pero bueno, todos me entendéis cuando lo digo Pero el caso es que hoy Mercedes era una máquina, una máquina imbatible De hecho, Bottas, sin DRS, porque hasta mitad de carrera no ha habido DRS, porque ha habido un problema técnico, una cosa rara Ha remontado igual, ¿vale? O sea, ha empezado a remontar sin DRS Así que imaginaos la superioridad de la que estamos hablando hoy con Mercedes Y a ver, sí, es preocupante, es preocupante que a estas alturas de la híbrida, pues veamos esta diferencia, ¿no? De un coche respecto a los demás Pero también es verdad que es un poco espejismo, o eso quiero creer No ha sido esta la dinámica de la temporada, ¿vale? No ha sido la dinámica de la temporada ver un Mercedes a un mundo del resto Aunque la clasificación final haya quedado así Pero no es la sensación de la temporada que Mercedes haya estado 10 escalones por delante del resto, ¿no? Así que me quedo con eso y no con esta última carrera Pero desde luego no da buenas esperanzas para el futuro, es así Así que nada, Hamilton vuelve a ganar para cerrar su mundial perfecto Porque es que lo ha hecho muy bien, ha conseguido puntuar en todas las carreras del año Que creo que esto solo lo ha conseguido Schumacher en la historia Y además Schumacher en una temporada en la que fueron 16 carreras, que fue el año 2002 16 o 17, no me acuerdo Pero desde luego no 21 Y no sé, es que es muy difícil ganar a alguien que hace estas cosas, ¿vale? O sea, cuando tienes un piloto que puntúa en todas las carreras Y que tiene el mejor coche en la parrilla Es que la mayoría de veces que puntúe va a ser en el podio Entonces es imposible competir contra esa regularidad tanto de piloto como de equipo, ¿no? Y por otra parte, también bastante regular Aunque ha tenido algún que otro altibajo durante la temporada Ha estado Verstappen, que ha hecho una carrera muy buena Creo que le ha sacado el Red Bull todo lo que se le podía sacar Como suele hacer Max Verstappen Esto no es novedad Y ha quedado segundo, bueno, muy buena carrera Y ha dejado una maniobra de estas que te dan expectativas para la próxima década, ¿no? De estas que te dice, dices Es que esto me da razones para ver la carrera Como ha sido la que ha tenido con Charles Leclerc, ¿no? En una maniobra de adelantamiento, pues muy bonita Es que todo lo que hacen Verstappen y Leclerc juntos en pista Es muy bonito Es mi pareja favorita Son mis cruces ¿No dicen eso la gente? O sea, los teenagers de hoy en día Porque yo ya no soy teenager Yo ya lo dejé hace bastante Ahora usan lo de Crash, ¿no? O sea, de Tengo un Crash con esta persona Porque no sé qué tal Yo tengo un Crash, ¿vale? Yo tengo un Crash Bueno, tengo el Crash Team Racing Mira, lo tengo aquí Pero además tengo un Crash, ¿vale? Tengo un Crash con todos los duelos entre Verstappen y Leclerc Me encantan Y este ha sido cortito No ha sido gran cosa Pero me ha gustado, me ha gustado Solamente la maniobra me ha gustado Y como luego Leclerc que ha intentado devolverla sin ningún tipo de sentido Porque va por fuera y no había nada que hacer Pero lo ha hecho de forma bonita y limpia a la vez Lo ha intentado, ha hecho la mago Pero no ha podido ser, no sé Yo cada vez que se cruzan en pista Verstappen y Leclerc Yo tengo un Crash Que de hecho Leclerc ha sido la tercera posición, ¿vale? La otra mitad de mi Crash Ahora me estoy diciendo Crash todo el vídeo No lo sé Si es que me da pura tontería Y no la suelto La otra mitad de este amor incondicional mío Se la ha llevado Charles Leclerc Que es una carrera en la que ha sido tercero con un Ferrari Que sinceramente Su ritmo no era para estar ahí Creo que la ha sacado bastante al coche Y me alegra verle, ¿no? Ver a Leclerc como va haciéndose más Como la estrella se va forjando cada vez un poquito mejor ¿Vale? Así que es bonito para ver en el futuro Y este duelo Verstappen-Leclerc Para mí O sea, yo deposito el 60-70% de mis expectativas Para la próxima década Joder, vaya Da igual Hago el vídeo con perro encima El 60-70% de expectativas que tengo para el año que viene Y para la próxima década sobre todo Recaen en Verstappen y Leclerc Me parece que son la pareja que tienen que hacernos Vivir duelos en la próxima década Insisto Y sobre todo con los coches que tienen Porque alguna vez Ferrari acertará una temporada entera A mantener una cierta estabilidad Que permita a sus pilotos competir por algo Y Verstappen ya lo ha demostrado Que en cuanto tenga un poquito más de coche Un coche más regular en todas las carreras Va a estar ahí Así que Es que es un duelo Es que es un duelo Pero bueno Supongo que tendremos que esperar un poquito todavía Para ver estos duelos con más asiduidad Al que ya cuesta esperar para verle es a Vettel Y no, no De verdad No quiero No quiero darle palos a Vettel Tampoco me parecería justo Vale, no me parecería justo Empezar ahora a decir Que Vettel Que mal, que mal, que mal lo ha hecho Pero a mí esta carrera me ha dejado muy frío Y no Y de verdad Y no estoy diciendo que lo haya hecho mal especialmente Ni nada Pero Verle pelear con Albon Ver el momento de carrera en el que ha estado peleando con Albon Refleja que no está bien No, no está bien No sé No sé si la estrategia no ha sido la correcta De haber salido con Blandos y este problema del DR se la ha podido perjudicar de alguna forma Bueno El DR se ha perjudicado a todos No solo a él Pero No sé No le he visto Saber de estas veces que un piloto te genera indiferencia Creo que es peor Ver un piloto que dices Buah, esta maniobra la ha fallado aquí y aquí y ya está Que ver un piloto y te genera un poco de indiferencia Hoy Vettel me ha generado un poco de indiferencia Y de verdad No O sea, yo Me encantaría ver al mejor Vettel Pero es que le veo tan lejos Es que no le veo recuperándose de De este estado de forma Insisto, hoy el Ferrari no estaba ¿Vale? Hoy el Ferrari no estaba No era un coche Era un coche menos competitivo que Mercedes y que Red Bull Pero aún así Teniendo en cuenta el nivel de Albon Que se está adaptando al coche Y que evidentemente está muy lejos de Verstappen Cuando le he visto Que se estaban jugando a la posición en pista prácticamente a pocas vueltas del final He dicho No, Albon no está haciendo bien Sebastián Vettel Debería estar con su Ferrari Debería tener un margen de sobra Con Alex Albon ¿No? Y luego además La distancia a la que ha terminado de De Verstappen Y Hamilton por supuesto Pero también incluso el propio Leclerc A mí me ha dejado un poco frío Y luego que Bottas se ha quedado por delante suya Que esto no me parece tan raro Porque Mercedes insisto Tenía mucho ritmo en esta carrera ¿Vale? Así que no me parece tan sumamente raro Pero Me ha Me ha dejado muy fría Hoy Me ha dejado muy frío la carrera Hoy de Sebastián Vettel Y me da pena Veremos en año 2020 Si podemos ver una mejor versión de Sebastián Pero Yo de verdad Cada día me cuesta más Me cuesta más tener esperanza Lo digo de verdad Y por supuesto Ahora voy a hablar de la carrera de Carlos Y no tengo muchas ganas de hablar de esto Porque ya sabéis Hice el vídeo esta semana Esta semana pasada No, todavía estamos en domingo No, esta misma semana Hice el vídeo sobre los duelos Que quedaban en la temporada ¿No? Cuáles me generaban más Más emoción Digamos Más expectativas Cuáles tenía más ganas De ver cómo quedaba la cosa Y uno de ellos Era el sexto puesto en el mundial El sexto puesto en el mundial Que gracias al baile de pilotos De Red Bull Y esta inestabilidad Pues ha generado Que Carlos Sainz Ya ha podido aspirar a él Y llevárselo ¿No? Lo que es increíble Acaba una temporada Con 96.6 Detrás de los 5 tops Y adelantando Al que ha bailado A los dos que han bailado En Red Bull A mí De verdad Me parece algo Algo increíble Ahora hablamos de lo que es La hazaña en sí Pero dentro de lo que es la carrera Me ha gustado mucho Ver cómo Sainz Ha visto algo Que yo creo que ni en McLaren Han visto Ni yo desde luego en casa tampoco O sea Hubiera dejado el coche en pista Intentar aguantar todo lo posible Aunque las ruedas se callaran Y defender la posición ahí Pero evidentemente Carlos que sabe mucho más que yo Y McLaren que también sabe bastante más que yo Han decidido apostar Por parar A 14 vueltas del final A 13-14 me parece que han sido Poner neumático medio Que es lo que más me ha sorprendido de todo Porque lo lógico era poner blando E ir a full Pero no Han puesto neumático medio No lo sé por qué Ellos tendrían calculado el por qué Y jugársela A llegar en la última Por la última vuelta A Nico Hülkenberg Por el décimo puesto Y adelantarle en pista Y adelantarle en pista al resto Adelantarle en pista a Magnus Adelantarle en pista a Raikkonen O sea Hacer maniobras en pista ¿No? Hacer ganarte la posición en pista Y se lo han jugado Porque Sainz necesitaba un punto aquí O sea Necesitaba un punto por lo menos Algo que en otras carreras Era relativamente fácil Pero en esta carrera Pues no No lo estaba siendo Y la estrategia Les ha salido bien Ha llegado en las últimas vueltas A Nico Hülkenberg Y mientras la FOM Nos ponía como Hamilton Escuchaba a XFM En el coche tranquilamente Con el siguiente coche A 20 segundos por detrás Y el otro a 20 segundos por delante Pues Carlos Sainz Estaba jugando el tipo Por esta posición Y Checo Pérez También por la suya Por cierto O sea Lo de la FOM Lo de la FOM Yo Y ya no es porque No enfoquen a Carlos Sainz Que sinceramente creo que Si hubo un momento de temporada raro Con el tema de Carlos Sainz Pero creo que ya No ha vuelto a suceder En especial hacia Carlos Sainz Sino que simplemente A la realización A la FOM No le gusta Sacar los duelos en mitad de tabla ¿No? No le gusta Por alguna razón no le gusta Pero deben entender Que cuando no hay emoción En los puestos de arriba O sea Vamos a ver La lucha por la victoria Por supuesto que tiene que estar Antes que la lucha por el sexto puesto Pero por supuesto Esto no hay discusión Pero hombre Si el primero está aquí ¿Vale? El segundo está aquí Y el tercero Está en Soria Desayudando churros ¿Vale? Pues no pasa nada Porque enfoques una lucha Por el sexto y octavo puesto Porque al final Lo que queremos ver los aficionados Son coches peleando Y si hay coches peleando En el décimo tercer puesto Y el resto Están separados entre ellos Pues ponlos un poquito O vamos a empezar O vamos a empezar A usar split screens Vamos a empezar A partir la pantalla Sacar aquí una cosa Aquí otra Por ejemplo Y ya está Y todos disfrutamos Y alguno me dirá Bueno Está la multipantalla de Movistar O la del servicio de fórmula de televisión No Yo no tengo que estar pendiente del mando Yo no tengo que estar con el mando en la mano Viendo a ver que cámaras hay disponibles No me lo tienen que poner ellos Tienen que ser ellos Los que decían lo que emitirme O sea O sea Yo no puedo explicarle a mi abuela Si estoy viendo con ella la carrera Que para ver algo emocionante Tiene que estar pendiente del mando Buscar el multicámara Y ponerle a un Bogard de Sainz No, no, no Tiene que ponérmelo la fórmula No, me lo tienen que facilitar ellos ¿No? Pero bueno Esto Esto me estoy calentando de repente Pero es que es un tema bastante grave De verdad Creo que El espectáculo que se ha vivido esta temporada El espectáculo que se ha vivido Hemos perdido un porcentaje alto Por culpa de las retransmisiones Y me da rabia Porque yo tengo Twitter Yo tengo Twitter Yo tengo redes sociales Y puedo ver después las maniobras Y de hecho he visto después Tanto la maniobra de Carlos Sainz Sobre Nico Hulkenberg En la última vuelta Que ha sido espectacular Como la de Checo Pérez Sobre Lando Norris Que también ha sido espectacular Pero en carreras no las han echado Pero no solamente las han echado Sino que ha acabado la carrera Y en las repeticiones Tampoco lo han puesto Es que Es que O sea Hay que esperar A verlas en Twitter Cuando no Si es que tengo que verlas en la tele Es que En fin Ya está Ya está Dejo el tema Dejo el tema Vale Ya está Un día hago un vídeo entero Desahogándome sobre la zona Pero me fastidia Me fastidia porque Te quedas sin ver eso Y es algo importante El espectáculo O sea Yo he estado Ese duelo de última vuelta Mientras se enfocaban a pilotos del top Que estaban solos En pista Que estaban solos He estado pendiente del grafismo de la izquierda Este que ponen aquí Viendo las posiciones Viendo como el número 11 de Sainz Se convirtió en un número 10 Es que Eso no puede ser Pero bueno Mira Lo importante es que Carlos se ha consolidado Como el mejor del resto De una forma Bueno Ya lo estaba Consolidado como el mejor del resto Sinceramente Creo que esta temporada no hay discusión Pero encima Ha sido capaz de quedar por delante De dos tíos Que han estado media temporada Corriendo con Red Bull Y a mi eso Que quieres que te diga Me parece increíble Me parece increíble De verdad Me parece increíble No hay palabras He puesto en Twitter Y a lo mejor la gente lo ha mal interpretado Porque yo a lo mejor Tampoco me explico muy bien Pero no sé explicarme mejor Lo siento He puesto en Twitter Que la hazaña Que ha conseguido Carlos Sainz Quedar sexto Con este coche Y delante de quien se ha quedado Para mi es similar A nivel personal Del propio Carlos Sainz A cuando Fernando Alonso Consiguió ganar sus mundiales No he dicho No he dicho Vale lo digo Porque hay gente que me lo ha mal interpretado Y lo digo con cariño Que yo a veces me altero un poco Pero lo digo con cariño No he dicho Que quedarse sexto en un mundial Sea igual de importante Que ganar mundial No No He dicho Que a nivel personal Del propio Carlos Sainz Con su coche Ha conseguido sacarle el límite Tanto que ha quedado Por encima de todos Con los que podía competir Igual que hizo Fernando Alonso En su día Con su Renault Ganando sus mundiales Es lo que he querido decir Que a lo mejor yo me he explicado mal Yo ahora me he vuelto a explicar Y ya sinceramente No sé explicarme mejor O sea Si alguien no me entiende Pues ya lo siento No podemos seguir hablando Porque a mi no me sale Ya explicarlo mejor Probablemente sea por mi falta De elocuencia Lo admito Pero no me sale Explicarme mejor Simplemente Carlos Sainz A nivel personal Ha conseguido una hazaña Al nivel de motores por español A nivel suyo personal De conseguir algo grande O sea Eso no es ganar un mundial Claro que no es ganar un mundial Claro que no Claro que esto no creo que tenga que abrir Las portadas de los periódicos deportivos Mañana quedarse esto en un mundial Pero es cierto Que dentro de la liga Que es la fórmula 1.5 Que hemos vivido este año Es increíble que Carlos Sainz Haya sido el primero No sé De verdad No sé explicarme mejor Lo siento Yo hago aquí todo lo que puedo Para explicarme Y ahí en Twitter lo he puesto Vale Que evidentemente Claro que no es ganar un mundial Claro que no Ya lo sé Pero que A mi me ha generado La misma No la misma ilusión Por supuesto que no Pero Creo que es equiparable Es una hazaña comparable A lo que hizo Fernando Alonso En su día Por el coche que tiene Sainz Esta temporada O sea Ya está Es lo único que quería decir Que me voy a explicar mejor Seguramente Pero es lo que hay El calento me da para lo que da En definitiva Lo importante es eso Que ha quedado Décimo en carrera Sexto en el mundial Y que es increíble Es increíble Y confirma Lo que ya he dicho yo Varias veces esta temporada Antes de esta temporada Yo sabía que Carlos Sainz Era un buen piloto Ahora me está demostrando Que es un gran piloto Yo no sabía Siempre tenía dudas De si podía dar ese salto A gran piloto Y a mí me está demostrando Que sin problema Vaya Que él ya está ahí Que cuando quiera Yo me subo al barco Y yo Carlos Ya me subí hace tiempo Luego también quiero hablar Un poquito de Norris Porque hoy ha hecho De Carlos Sainz Hoy ha hecho papel Que a Carlos Sainz Le ha tocado hacer muchas carreras Y lo ha hecho muy bien Y teniendo en cuenta La experiencia de Norris Que es solo de este año Y lo joven que es Me ha gustado mucho la carrera No ha podido aguantar del todo A Checo Pérez No ha podido En la última vuelta Le ha pasado Pero le ha tenido Tras muchas vueltas Y ha aguantado esa posición Lo mejor posible Prácticamente sin ruedas Así que Creo que la carrera de Norris Es espectacular De las mejores Que ha hecho con McLaren Y esa maniobra Que le ha hecho Pérez A lo mejor Cuando lleva un par de temporadas Más en Fórmula 1 No se la hace Igual que Carlos Alguna vez ha defendido esa posición Pero esto te lo da la experiencia Son cosas que te dan La experiencia En Fórmula 1 Se tiene que aprender Es que tiene 19 años 19 o 20 No lo sé Me da igual Es jovencísimo Cumplió 20 hace poco Creo sí Hace nada cumplió 20 Son cosas que te dan la experiencia Ya está No pasa nada Y así para terminar También me apetecía comentar Algo de Kibiat Sabéis que me gusta mucho Kibiat Me cae muy bien Y me ha alegrado mucho Igual que he dicho En los últimos apuntes Que le he visto muy flojo A Kibiat Que parece que volvía a ser El 2017 y tal Hoy lo ha hecho muy bien En una carrera En la que su equipo Le hacía falta En la cual Si a Gassi no le hubiera pasado Lo de la primera curva Tocándose y saliéndose por fuera Porque en una carrera Una parada Es muy complicado remontar Pues Kibiat ha tenido que tirar del carro Como piloto número uno Y conseguir puntitos Que no han sido suficientes Para superar a Renault En el campeonato de constructores Que Renault no ha subido ningún punto Por cierto Que ojito la situación de Renault Pero Ha dejado muy muy cerca A Toro Rosso de Renault Lo cual es muy preocupante Para los franceses ¿Vale? O sea Tendría que plantearse muy bien Cómo ha ido la temporada Para empezarla soñando Con luchar con el top 3 Y acabarla casi perdiendo la posición Con Toro Rosso También es verdad Que Toro Rosso ha sido La mejor temporada de su historia Pero Es para que Renault reflexione Igual que McLaren Tuvo que reflexionar el año pasado Pero en fin Que es muy buen Kibiat No me apetecía decirlo Porque ha hecho muy buena carrera Daniel Kibiat Una carrera solvente Una carrera de un piloto Aguantando neumáticos Muchas vueltas Estrategia clara Maniobras de adelantamiento Pocas pero correctas Bueno un poco locas Pero yo creo que siempre Que Kibiat lanza el coche En su cabeza Primero empieza a sonar La risa del Joker Entonces él activa El modo adelantamiento Y se lanza ¿No? Pero Pero dentro de Dentro de lo De lo poco ortodoxo De sus maniobras Digamos No han sido No han sido sucias Hoy Yo lo considero así Y ya estaría A ver Hay muchas cosas que comentar ¿No? También La despedida de Kubica La despedida de Hulkenberg Pero de todas esas cosas Prefiero hablar en próximos vídeos ¿Vale? Darle su tiempo A cada A cada piloto Y a cada cosa Porque de hecho Después de este vídeo ¿Vale? Después de estos apuntes La semana que viene Voy a empezar una serie Que se llama La temporada en 10 minutos ¿Vale? La temporada en 10 minutos En la que voy a hablar De cada equipo Y sus pilotos De esta temporada Durante 10 minutos ¿Vale? Voy a hacer Williams en 10 minutos Haas en 10 minutos Uy ese va a ser el mejor Renol en 10 minutos Tal ¿No? Y intentaré sacar Pues un día sí Un día no ¿Vale? También quiero alternarlo Con otro tipo de contenidos Para que no se vuelva Monotemático El canal Y hay que hacer muchos vídeos ¿No? Analizar cuántas predicciones He acertado este año De pilotos de este año Va a haber muchos vídeos De aquí a final de A final de 2019 Así que Manteneos suscritos al canal ¿Vale? Si lo estáis O sea Estaría feo que haré dijeros Pues no quiero verlos Me voy No Aguanta ahí un poquito Que más te da Y si no lo estás Pues suscríbete Que todavía quedan vídeos Aquí en serio O sea Probablemente Hay vídeos casi para empalmar Con la temporada 2020 O sea En mi cabeza Hay vídeos para aburrir Pero bueno Esto es lo que quería comentar De la carrera ¿Vale? Todo esto ya es Divagaciones mías Que a veces pasan Yo lo siento ¿Vale? Los que entráis Y queréis verme Hablar de Formula 1 Y muchas veces hablo de otras cosas Pues lo siento ¿Vale? Pero es que No puedo evitar ser así Y los demás Los que os gusta eso Pues mejor Así disfrutamos todos Todos más ¿No? Pero poco a poco Yo también quiero trabajar Para ser un poquito más Conciso En mis explicaciones ¿No? Que creo que eso Siempre viene bien Y sabéis que viene muy bien también Seguidme en redes sociales Seguidme en Twitter En Twitter O sea Si no tenéis Twitter Hacedos un Twitter Porque si no No veis el levantamiento de Sainz Hoy O sea Hoy si no No lo veis Te vas a dormir Y no lo has visto Así que tenéis que haceros un Twitter En el cual es obligatorio Seguir a la cuenta de la Formula 1 Para que Para que os Para que os ponga estos vídeos Y los veáis Y después seguirme a mí ¿Vale? Es un orden Que yo recomiendo a A la gente Y Y ya está Y luego tengo más cosas Tengo un tweet Tengo cosas La semana que viene Quiero empezar a hacer cositas En mi canal principal El que no hable de Formula 1 Y le llamo canal principal Pues ya casi por la broma ¿No? Ya más hasta gracia Pero bueno Es así Y Y ya está Y gracias a todos Por esta Por esta temporada De verdad No me quiero poner moñas ahora Porque lo haré en el vídeo De despedida del año Seguramente Que subiré pues eso A Nochevieja o así Y ahí me pondré moñas Y hablaré de este año 2019 Que a nivel personal Para mí ha sido increíble ¿Vale? Por muchas cosas Bueno Ya muchos lo sabéis Pero Ha sido absolutamente increíble Nos han pasado cosas Que me han hecho replantarme mucho Sobre Sobre mi Mi vida aquí en internet Digamos Y En fin Bueno Todo eso lo dejamos No nos pongamos con las moñerías ya Que bastante tenemos Eso Que a partir de la semana que viene Seguramente empiece esta serie De De los equipos en 10 minutos Y ya está Y Y que os suscribáis al canal Si queréis Si os ha gustado esto Y si no Os podéis suscribir al DF1 Que también lo hace bastante bien el muchacho ¡Gracias!